Una ligera capa de polvo del Sahara está pasando sobre nuestro aire, estará deteriorándose entre esta noche y mañana. El viento del sureste está a poca velocidad, entre 5 a 15 millas por hora, y eso seguirá promoviendo altas temperaturas en el área norte de Puerto Rico. Ayer la temperatura de 94 grados se estableció en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, estableciendo así una temperatura récord o empatando la temperatura récord, y hoy pueden haber temperaturas similares muy por encima de lo normal. Esta tarde habrán aguaceros a través de sectores del interior oeste y noroeste de Puerto Rico. En el pronóstico marítimo, las olas de 1 a 5 pies cautelan los operadores de pequeñas embarcaciones en las aguas profundas del Atlántico por marejadas del norte. Hay un comunicado de corrientes marinas en efecto hasta esta tarde para las playas del noroeste, norte y este de Puerto Rico. En el trópico, una baja presión al noreste de Bermuda tiene 30% de probabilidad de desarrollo entre 3 a 5 días. De moverse al sur, donde las aguas son más cálidas, el fenómeno puede adquirir características subtropicales, aunque sea de forma temporera. Quedará lejos en el Atlántico. Para Noticel, esta es su meteoróloga, Ada Monzón.